¡Hola! Hoy vamos a hacer en esta ocasión un rico cordero al horno con papas. Los ingredientes que vamos a necesitar los hemos preparado y son 3 cebollas grandes, 4 tomates, 1 zanahoria en rodajitas finas, 1 morrón, acá tenemos albahaca, ajo y hojitas de laurel, 2 kilos de cordero, en este caso estamos usando las costillitas y 2 kilos de papas y luego unos condimentos, orégano, pimentón, pimienta de cayena, cúrcuma y un caldito. Todo esto lo vamos a incorporar en un molde bien profundo para que absorba todos los sabores y luego lo vamos a meter al horno. Vamos a proceder a hacer la receta. En este caso vamos a usar 2 moldes de estos profundos porque es bastante. Vamos a incorporar un poco de aceite de girasol en la base. Ahora vamos a salpimentar el cordero a gusto. Incorporamos la cebolla. en la base y ponemos el cordero. Lo distribuimos bien en partes iguales en los moldes. Acá tenemos 2 kilos de cordero. Lo metemos al horno 180 grados en la parte de arriba. Cerramos y ahora volvemos a incorporar los demás. Luego que lo dejamos unos 15-20 minutos, sacamos y incorporamos todos los demás ingredientes. Zanahoria. Morrón. Los tomates. las hojitas de laurel, la albahaca y el ajo. tiramos el caldo en partes iguales en las dos fuentes. Un caldo de verduras. y ahora lo metemos al horno nuevamente. Aproximadamente media hora, 40 minutos hasta que largue todos sus jugos. Bueno, recién lo sacamos del horno. Le vamos a condimentar un poquito más de sal y tirarle pimienta de cayena, cúrcuma, orégano. Luego que ponemos todos los condimentos, ahora es el momento de colocarle la de las papas. Condimentamos bien. Para que tengan buen sabor. Y ahora nuevamente al horno. Bueno, esto ya está. Tuve una porción de tres horas para que se tiernice bien y tome bien todos los sabores. Ahora vamos a sacar una porción para ver cómo quedó. Las papas ya están tiernas. Y la carne también. Y la carne también. Las papas ya están tiernas. Las papas ya están tiernas. Y la carne también. La carne también. Gracias.